El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Regocíjate, hiermo sediento Que se alegre el desierto y se cubra de flores Que florezca como un campo de lirios Que se alegre y dé gritos de júbilo Porque le será dada la gloria del Líbano El esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan las manos cansadas Afiancen las rodillas vacilantes Digan a los de corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios Vengador y justiciero Viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces Los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado El cojo Y la lengua del mudo cantará Volverán a casa Los rescatados por el Señor Vendrán a Sion con cánticos de júbilo Coronados de perpetua alegría Serán su escolta el gozo y la dicha Porque la pena y la aflicción Habrán terminado Ven, Señor, a salvarnos Ven, Señor, a salvarnos El Señor El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente Hace justicia a los oprimidos Da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Ven, Señor, a salvarnos Ven, Señor, a salvarnos El Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Ven, Señor, a salvarnos Ven, Señor, a salvarnos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Ven, Señor, a salvarnos Ven, Señor, a salvarnos Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor Vean como el labrador Con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra Aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías Aguarden también ustedes con paciencia Y mantengan firme el ánimo Porque la venida del Señor está cerca No murmuren, hermanos Los unos de los otros Para que el día del juicio No sean condenados Miren que el juez ya está a la puerta Tomen como ejemplo De paciencia en el sufrimiento A los profetas Los cuales hablaron En nombre del Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Y Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo Envió a sus discípulos a decirle ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió Y di contada Juan lo que oís y veis Ciegos que ven Cojos que andan Leprosos que son curados Los sordos oyen Los muertos resucitan La buena nueva se anuncia a los pobres Dichoso es aquel hombre Que no halle escándalo en mí Cuando se marchaban los discípulos de Juan Jesús se puso a hablar a la gente de Juan ¿Qué saliste y saber en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué saliste y saber si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No Los que visten con elegancia están en Palacio de Reyes ¿O qué saliste y saber? ¿A un profeta? Sí Os digo y más que un profeta Este es de quien está escrito Envío a mi mensajero delante de ti Que preparará por delante tu camino En verdad os digo Que entre los nacidos de mujer No ha surgido uno mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!